Muy buenas noches, excelentísimos embajadores, diplomáticos, queridos amigos, bienvenidos a todos al centro riojano en Madrid. En primer lugar espero que el evento sea un evento que quede en la retina de todos ustedes. El centro riojano es un lugar de encuentro de los riojanos en la capital, pero sobre todo tenemos una visión de amplio espectro, intentamos empatizar de cara al exterior y estamos en una excelente ubicación que queremos ser un referente de los actos de la vida social madrileña. El centro riojano tiende puentes entre la Rioja y Madrid y entre nuestra gestión se encuentran tres pilares fundamentales como son la enología, la gastronomía y la cultura. Cada mes llevamos a cabo nuevas iniciativas, tenemos nuevos objetivos e intentamos poner en marcha nuevas actividades y espero que el día de hoy sea un punto de referencia para el inicio de una nueva serie de actividades ya que vamos a albergar y estamos albergando un acto con la terminología de moda, lujo y diplomacia. Quiero agradecer la organización conjunta de este evento a Diplomatic Council y a su director en España, el ilustrísimo Juan Ignacio Lorente. Muchísimas gracias Juan por todo tu buen hacer, por todo tu trabajo en la puesta en marcha de este acto que tiene una gran simbología, ya que es un acto benéfico que trata de recaudar fondos, pedimos la colaboración de todos ustedes por una buena acción social de destino de ayuda humanitaria a los más desfavorecidos. También, como esto va de joyas, contamos con la brillante colaboración de nuestra querida amiga y periodista Marta Llamandreu, que va a ser la madrina del evento. Muchísimas gracias Marta por tu presencia en la noche de hoy en este evento y no me puedo olvidar de todos los colaboradores, patrocinadores que han intervenido en el mismo y a las modelos, ya que vamos a tener un desfile de modelos del diseñador Francis Montesino. Muchísimas gracias gracias a todas vosotras y agradecer de nuevo la presencia en estos salones del Centro Ruegano de Madrid. Sin más dilación, doy turno de la palabra al director de Diplomatic Council en España, Juan Ignacio Lorente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras tan bonitas. Tengo el gran honor de darle la más grata bienvenida a este evento que lo pusimos en funcionamiento hace poco para fusionar el mundo de la moda y la mundo de diplomacia. El nombre del evento se llama Diplomatic Luxury Experience. Quiere fusionar todo lo que es el mundo de la moda con un aspecto veréfico. Queremos y pedimos vuestra colaboración para obtener ayuda humanitaria que vamos a donar a final de año y pedimos vuestra colaboración de nuevo, ya que tenemos el apoyo de muchas empresas que nos han suministrado, unos regalos que queremos suministrar para vosotros, como son de Gusa, como es Francis Montesinos, como es Villarica, Muga. Y posteriormente venderemos unas papeletas para poder hacer un sorteo y poder obtener algo de ayuda humanitaria. Os dejo con la madrina, que no podíamos tener mejor madrina, que es Marta. Un gustazo estar aquí desde luego con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Es desde luego para mí un honor, un auténtico placer estar esta noche aquí y ser la madrina de este acto tan especial que suma fuerzas, conceptos como la belleza y el arte de la mano de la moda, de ese desfile tan fantástico que vamos a tener dentro de unos minutos, de Francis Montesinos con esos modelos tan espectaculares, esos vestidos también maravillosos y también de la mano de la diplomacia y del mundo de los negocios, ¿no? De ese Diplomatic Council que nos reúne hoy aquí todos. Y sobre todo con ese objetivo del que yo creo que estamos todos concienciadísimos, ¿no? Que es el prestar ayuda especialmente a los más desfavorecidos, en este caso a la población infantil en cualquier lugar del mundo, creo que es verdad. Todos los fondos que recaudemos hoy aquí van a ir destinados a una acción, a una ayuda en concreto que sabremos a final de año, nos lo comunicaremos, me imagino que será vía carta, vía correo, de alguna forma nos comunicaremos a qué acción irá dedicado y de verdad os agradecemos a todos vuestra participación. Además estamos aquí rodeados una joya arquitectónica maravillosa como es esta Casa de la Rioja en Madrid. Damos las gracias por supuesto a la labor que hace la Casa de la Rioja, su presidente por supuesto. Y nada, pues deseamos que sea todo un éxito esa experiencia de lujo de la diplomacia, o de la diplomacia de lujo, experiencia. Vamos a traducirlo. Diplomatic experience, luxury experience. Experiencia diplomática de lujo. Ahí se reúne absolutamente todo lo que decimos. Así que muchísimo ánimo, os invito por favor a que participéis. Las modelos creo que van a estar vendiendo unas papeletas durante el cóctel. Son sólo 5 euros la papeleta. Así que yo creo que entre todos podemos hacer un esfuerzo por esta labor magnífica humanitaria. Así que nada más. Mucho es todo. Gracias a vosotros. Hola, buenas tardes. Desde el Centro Riojano, un lujo tener aquí a una compañera de Televisión Española. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantadísima. ¿Cómo voy a estar estando con esta gran fiesta de la generosidad? Sí, efectivamente. ¿Qué te parecen los modelos que nos ha presentado Francis Montesino? Espectacular. O sea, yo veía las modelos y decía, Dios mío, yo quiero un vestido de esos. Francis, yo quiero un vestido de esos. Son tan bonitos ideas que son espectaculares. Pues muy bien. La verdad es que me parecen fantásticos y me parece genial, además, que el mundo de la moda se sume a este tipo de eventos. Un mundo que parece como más frívolo, más superficial, que al final no se demuestra que también el mundo de la moda está también apoyando buenas causas. Sí, señor, porque es por una buena causa y estamos aquí haciendo lo que podemos y dando a conocer este proyecto tan estupendo. Así que no vas a parar de trabajar, me parece. Pues nada, vamos a continuar trabajando por una buenísima causa, sin duda. Pues muchísimas gracias. Vamos a disfrutar de este evento y luego más adelante ya les contamos un poco en qué consiste. Buenas tardes. Hola, muy buenas noches desde el centro riojano aquí en Serrano, Madrid, cómo no, con el presidente, que nos va a contar un poquito cómo ha ido este evento. Muy buenas noches. Creo que ha sido un evento de una alta trascendencia, sobre todo para la vida social madrileña, porque hemos congregado a distintas personalidades del mundo de la moda, del mundo del lujo y de la diplomacia. Todos ellos, bueno, pues por una muy buena causa que ha sido un acto benéfico para recaudar fondos para los más desfavorecidos, la población infantil más desfavorecida y ya ha ido, yo creo que sobre ruedas y todo ello contando con los desfiles de modelos de Francis Montesinos. Ha habido de todo, o sea, ha habido espectacular. Unos modelos de Francis Montesinos que para mí es uno de los diseñadores españoles mejores y que ha creado escuela en España y que hemos tenido el lujo de ver varias modelos con ellos. No ha sido solamente eso, sino que ha habido una subasta, ha habido colaboraciones de grandes empresas, muchos diplomáticos y, como no, o sea, un ambiente estupendo en el centro riojano, gracias a ti en parte. Bueno, gracias a la organización del evento, a Diplomatic Council y a su director aquí en España, Juan Lorente y, como no, también a la organización del centro riojano. Creo que estamos intentando dar un paso más allá. El centro riojano es un lugar de encuentro de los riojanos en la capital, pero intentamos mirar más allá, tener una empatía hacia el exterior y gracias hasta a la excelente localización que tenemos, intentamos eso, brindar el espacio para que tengamos eventos de otras características y con esto yo quiero que se abra una nueva línea de actuación en el centro riojano y también ser un referente, como lo somos en los vinos, en la gastronomía, en el mundo de la moda o en el mundo de lujo, ¿no? Porque ha habido colaboradores muy importantes, ha habido patrocinadores desde bodegas, como Marqués de Vargas, Villarrica. También quiero agradecer a Javier Palacios, a Bertley y, bueno, pues un poco a todos los que han dado forma a este evento. Pues, como siempre, o sea, avanzando, avanzando, avanzando y como, vuelvo a repetir, él es muy humilde pero un poquito es gracias a su labor. Y nada, darte muchas gracias porque de verdad estás haciendo una labor encomiable y avanzando, 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 aunque él es muy humilde y no quiere decirlo, pero lo digo yo. Muchas gracias a todo el equipo que conformáis Rioja Digital por haceros eco de todos los acontecimientos y eventos que se llevan a cabo en el centro riojano de Madrid. Gracias. Gracias. A ti. Música Música Hola, buenas noches, estamos aquí en el centro riojano, Madrid, aquí Serrano, y bueno, estamos con Juan, que bueno, nos va a explicar un poquito el evento que se ha celebrado aquí in situ, bastante interesante. Cuéntanos un poquito, Juan. Hola, mira, el evento ha sido, se ha denominado el Diplomatic Luxury Experience, ha sido organizado por la Casa del Centro Riojano y por el Diplomatic Council de las Naciones Unidas. La finalidad, básicamente, ha sido de carácter benéfico. Lo que hemos querido hacer es fusionar lo que es el mundo de la diplomacia, el mundo del lujo y el mundo de la moda, con un fin benéfico para poder obtener beneficios para destinarlos a fin de año a proyectos benéficos del Diplomatic Council. Sí, antes me has comentado un poquito varios proyectos que están en vías de ser ejecutados y aparte, quiero que me cuentes un poco dónde van a ir estos fondos benéficos, un poco que me cuentes lo que antes, detrás de bastidores, me ha contado un poquito. Perfecto. Esto ha sido un evento un poco boutique, ¿vale? Ha sido para darnos a conocer, lo que queremos hacer es desarrollar y obtener ayuda humanitaria. Siempre toda nuestra ayuda humanitaria lo que hacemos es entregarla en destino, no entregar dinero y lo que hacemos es obtener fondos por colaboraciones, por subastas y realizar esta serie de eventos para poder desarrollarlos y enviarlos a destino. Siempre tiene el carácter infantil. Estamos muy sensibilizados con lo que es la ayuda humanitaria infantil y queremos desarrollar siempre y potenciar todas esas acciones a nivel del mundo. A final de año desarrollaremos una acción conjunta de todos los eventos que realizaremos y entregaremos la ayuda humanitaria vigilada y tutelada por el embajador de España en destino. Me parece una labor encomiable, la verdad, Juan. Hoy ha sido precisamente un poco también con la moda, como hemos dicho, con modelos de Francis Montesinos. Creo que es muy amigo tuyo, ¿no? Y ha cedido varios modelos espectaculares por lo que he visto. Cuéntanos un poco también sobre eso. La verdad es que Francis siempre me ha apoyado en todos los eventos y le debo agradecer a él, incluso también a todos los patrocinadores el esfuerzo que han hecho porque es una labor humanitaria maravillosa y se lo agradecemos de corazón, tanto al Diplomatic Council desde España, al Diplomatic Council desde Headquarters en Frankfurt. Bentley también ha colaborado, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Han colaborado muchísimas empresas, The USA, Bentley, Señorío de Cuscurrita, lo tenéis aquí todo, Señorío de Villarrica, perdona. Y la verdad es que estamos eternamente agradecidos por este apoyo tan maravilloso que hemos tenido. Muchas gracias, Juan. Bueno, también han colaborado muchas bodegas de vinos, como no podría ser de otra manera, aquí en el centro riojano. Así que, bueno, esperamos que nos sigáis un poquito más porque este no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Tenemos planificado casi como 10 eventos de aquí a final de año, ¿vale? Diferentes formatos y queremos desarrollarlos, al cual estáis invitados todos vosotros. Pues muchísimas gracias, allí estaremos y, bueno, un saludo para todos desde Rioja Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!